¡Bienvenidos a Marruecos! Hemos venido a este hermoso país 5 días y vamos a pasar uno aquí en Marrakech y luego pondremos rumbo al desierto. Vamos a hacer un road trip bastante largo para dormir una noche en el desierto del Sáhara que nos apetece un montón pero antes vamos a disfrutar de Marrakech que tenemos aquí un día, llegamos anoche estamos en un hotel precioso que luego os enseñamos y tenemos el día de hoy entero para conocer esta ciudad que tiene muy buena pinta. Así que, ¡vamos a ello! Estamos en las tumbas Saadis donde está enterrada una familia de sultanes del siglo XVI y la gran joya de este lugar, que es precioso es el mausoleo de las 12 columnas que de verdad es que es una maravilla los azulejos, las puertas, los detalles es una auténtica preciosidad y muy recomendado, la verdad son 7 euros la entrada ¿Qué te parece Irene? es una pasada, es preciosa ¿Qué te parece Irene? ¿Qué te parece Irene? Estamos en el Palacio de la Bahía, que fue construido a finales del siglo XIX para convertirse en el palacio más grande e impresionante de todos los tiempos y es que destaca por su patio interior preciosísimo, rodeado de las habitaciones de las concubinas, porque aquí es donde estaba el harén del sultán. ¿Y cuánto cuesta? Y la entrada cuesta también 7 euros. Fijaos en los detalles de los techos... Es impresionante. Este es uno de los patios del palacio y nada, la verdad es que es muy bonito, al parecer llevó 10 años construirlo y cuando fue abandonado lo desvalijaron, entonces todas las habitaciones están vacías, lo que sí se mantiene es toda la decoración de las paredes, los techos y demás. Y es muy bonito, creo que una opción guay sería hacerlo con guía porque pues no hay explicaciones, entonces pues sí que vemos gente que viene con guía y que parece pues que le explican más detalles sobre la decoración y la historia y puede ser interesante. Estamos en la plaza Jamá del Afná, la principal plaza de Marrakech, súper concurrida, muy caótica, pero muy interesante, tenemos muchas ganas de recorrerla, tened cuidado porque os van a dar muchísimo la lata para que os hagáis fotos con monos y serpientes, no lo hagáis, los pobres animales están torturados, viven unas condiciones deplorables y ojalá esta práctica se acabe pronto, así que decid que no. Estamos en una azotea tomando un refrigerio, una agüita porque aquí no se puede beber cerveza y descansando un poco que estábamos muy cansados, la verdad. Hemos venido a comer a un sitio que se llama Cabana, que es uno de los mejores restaurantes de Marrakech, con precios europeos, europeos altos, pero está muy agradable, ¿no? Una azotea... Sí, un sitio muy agradable, muy tranquilo, con musiquita, donde te puedes tomar una cerveza... Que esto no es tan fácil en Marrakech encontrarlo... Y todo es muy rico, de momento hemos tomado un guacamole, que estaba muy bien, y esto es una hamburguesa de cordero y pisto libanés. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver, vamos a enseñar un poquito más el hotel, que fijaos qué patio tiene. Súper agradable, ahí es donde hemos desayunado esta mañana, con una piscinita. Y ahí está Irene, y esta es nuestra habitación, que es una monada, y a lo mejor es el baño, que nos ha encantado. Aquí, fijaos qué chulada. Esto es la ducha. A ver si enfoca bien. Tiene aire todo. Nos han dejado unos albornoces, y todo muy bien preparado. Después de echarnos una rica sestecita en el hotel, hemos salido a dar una vuelta, a recorrer las calles, vamos a ver el zoco, puestecillos, tiendecillas, esta caótica ciudad. Y nada, disfrutar un poco de la noche en Marrakech. Estamos en el zoco, dando una vueltecilla, y es un sitio repleto, repleto de miles de tiendecillas, puestecillos, donde puedes comprar todo lo que se te ocurra. Y nada, a ver si hay más algo que nos guste. Y qué tal se nos da el arte del regateo. Huele muy bien. Para el ejemplo, esto es hambre. Y tengo rosa. ¿Qué te está pareciendo el zoco de Marrakech? Pues vale muchísimo la pena visitarlo, porque es entretenidísimo. Hay puestos de todas las cosas del mundo. Un poco agobiante por las motos, la cantidad de gente que todo el mundo tanto se haga para intentar venderte cosas, pero está muy guay, la verdad. Hay puestrecitos muy bonitos, y es, pues eso, muy curioso. Y has picado y has comprado. Bueno, he picado y he comprado. Le he comprado unos pendientes a mi hermana, hemos comprado unos ambientadores, alguna cosa más para caer. Sí, sí. Hemos encontrado el paraíso. Un montón de puestos con un montón de variedades distintas de afortunas. Toda esta bolsita, que son tres variedades distintas, 50 céntimos. Y eres feliz. Yeah. Voy a ponerme las botas. Vamos a probarlas. A mis espaldas tenemos la mezquita de Kutubia, que es la más grande de todo Marruecos, y fue construida en el siglo XII. Y destaca por su alminar, de 66 metros de altura, que también es el más alto de toda la ciudad. Es un monumento súper representativo, pero no se puede visitar si no eres musulmán. Aunque podemos disfrutar de él desde la plaza. Hemos vuelto a la plaza ahora por la noche y está completamente cambiada. La han llenado de puestos de comida y tiene mucha más vida, así que vamos a dar una vueltecilla y a ver qué encontramos. Aparte de señores con monos y serpientes, que solo están ahí todo el día. Ahora le ponen gorros con luces a los monos. La plaza esta de Gemma Elefna, la plaza principal de Marrakech, por una parte mola porque tiene mucha vida, pero por otra, ciudad turista es insoportable porque es un acoso y derribo constante. O sea, ahora en todos los puestos y te acercas un poco, te acosan como 200 camaredos, trabajadores de ahí. Cen aquí, cen aquí, no, pues más tarde, vente mañana, vente cuando sea, pero vente, no sé qué, mira qué comida, esto es lo mejor, esto tal. Es un poco horrible, igual que con las fotos y todo eso, es bastante coñazo. Pero luego la plaza está muy bien y alrededor hay un montón de edificios con restaurantes con azoteas, súper chulos, y eso sí que mola y es más tranquilo, o sea, que mejor cenar en esos restaurantes. Hemos venido a cenar a Bazar Café, que es un sitio que hemos encontrado recomendado por internet. Estamos aquí en una azotea muy chula y tienen cerveza, que además estamos probando una marroquí, que es más barata que las de importación, aunque la cerveza aquí no es nada barata. Y nada, vamos a probar unos platos típicos y luego ya nos iremos al hotel, que mañana pretendemos levantarnos a las 6 para empezar nuestro road trip. Así que ya mañana os enseñamos más.